¡Oh, f***! Ya no tengo que curarme, hermano. ¿Por qué no me pueden robar aquí? ¡No, no, no! ¡Uff! También traía Odin, ¿eh? Un tiro me pudo pegar, hermano. Con ese fue suficiente. ¿Qué más hay? M13 me late más, cara. ¿Qué más hay? Uy, pero no tiene hombre, cara. Está en el lado de mí no había todavía. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ok. Ok, ¿qué me falta? Hola bro, ¿a cuánto usas alcance de visión tercera persona? A full, lo máximo bro Lo máximo que me permite el dispositivo, eso lo tengo Ya no viene más gente, se llevan en el chopper también carnal Ganamos la plataforma, ¿lo puedes creer hermano? Qué buena, ¿eh? Nice ¿Qué se le ofrece, carnal? Uy, la tempestad, no manches, qué asco ¡No manches, qué asco! Uy, cinético, pay Me trajo un chopper este güey, mira la mejora y todo, a gusto Excelente Suéltame Listo ¿Sí me trajo un chopper o no? Escuché un chopper, carnal, ¿qué onda? No, ya no hay Ok, vamos a buscar un carrito Hay una moto Déjame ver qué hay aquí, carnal, mira, está quedado cerradito Uy, la la Servicio a misil, ya dice chinío, así es Papu, solo 400, la imagen Llegamos ya a los 7, me recuerden que llegando a 10,000 se van otros 10,800 cost points Les encargo mucho también seguir compartiendo que estamos cerca de las 2,000 compartidas, ¿eh? Gracias también a Manuel Díaz por eso tiene estrellonas Selvin Axpot Luis Díaz, Víctor Bojorquez Recuerden también revisar aquí abajito el símbolo de estrellas Que Fabio lo deja comprar por cero pesos desde 75 hasta 200 estrellonas ¡Vámonos! ¡Vámonos! Empezamos bien esta partida Ahí hay un chopper que no sé por qué está tan separado de la sociedad, hermano Pero vamos para allá, ¿eh? A toda velocidad, claro que sí Gracias Jorge Contreras, Dani Jesús Armando Manuel, gracias también por ahí para mi compa Osni Llevará en el chopper Creo que puedo comprar otro Yo supongo que puedo comprar otro No, falta demasiado tiempo, hermano Valiendo queso ¡Ni modo, vámonos! Ah, mira, en el... El jueves Voy para atrás, voy para atrás ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué dice Zahid? Ya apareció uno en la plataforma Mucho más rápido ir a la plataforma Por él luego ir por un drop Que ir por el drop directamente en el moto, ¿no? ¿Cómo ven? Dice Eduardo, yo extraño tus cachetes súper gordos No, hombre, pa' yo no, la neta Deja tú por el físico, la salud No, es otro pedo, ¿eh? La neta, hermana, la neta Aquí estamos ya Aquí estamos Oye, balitas ligeras nos faltan todavía, hermano Nos faltan balitas ligeras, bro ¿Qué hacemos? Quiero verte jugar con el potenciado Se podrá, dice Lenin, tal vez más al rato No sé cuánto ganaron este drop Ahorita yo no lo había visto, gran ¡Ve, ve, 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 ve Papu, será prudente ¿Aún alcanzó mi M4, patrón? Perro, el de la Magrida venía con todo Ahora la Fénica ¡Ah, perro! ¡Hijos de su...! ¡Ah, la bestia, carnal! ¿En serio? ¿Que tiene que estar alguien metichando pa' acá? Ni al caso, Bervi Hombre, son bien lacras ¿Me robaron a qué? Ahorita ponemos inspección del arma pa' el M4, ¿cierto? ¡Ahorita ponemos inspección del arma pa' el M4, ¿cierto? ¡Ojo! ¡Siete mil! ¡Está loco! ¡Ey, aguanta, carnal! ¡Lo viste a Pedro! ¡Yo llegaré a empezar a siete mil estrellas! ¡No le puede ni bajar la música, carnal! ¿Qué me estás contando? Oye, te lo juro que yo le iba a bajar al... O sea, al alerta. Dije, ahorita bailo, carnal. No manches. Dije, no, pues de una vez, carnal. ¿Pues qué? No, todos los días se mandan un pavo, ¿no? Pero no pensé que fuera de siete mil además, carnal. ¡Lo viste! ¡Eh, Pedro! Es que, pues sí. ¡Puro Gucci, pues! ¡Puro Gucci! ¡Puro Gucci gang! ¡Me voy a comprar unas fuchi! ¡No me veas, no me veas! No, no soy, no soy una persona, no soy un ser humano, no existo. Aguanta, 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 aguanta. ¡Hijo de su madre, otra vez el del sniper! ¡Niaper! Papu, ¿por qué en tu lado soy un sniper jodiendo las kills? Dios mío. Ese güey Quiero bailar Con 20 se baila Dios mío Voy por el cochino sniper ¿Dónde se metió el hijo de su mamá? ¡Suéltame! ¡Suéltame! Este es el asqueroso, Berby Oye, se anda buggeando mucho el juego Cuando te avientas de los carros y de las Y de las aviones y todo esto De los vehículos, vaya, en general ¿Y ese compa qué está haciendo, carnal? ¡Maldito asqueroso cerdo cuerco! ¿Se escuchó el stream? ¡Ahora sí se escuchó el stream! ¿Y será ese el del stream? ¿Qué está pasando, José? Hijo de su madre, carnal Me voy, me voy, me voy, me voy ¡Eh! ¡No, no! ¡Vete, vete, vete! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Quiero ganar una cochina partida! ¡Aléjate de mí! ¡Te quiero! ¡Te amo! ¡Gracias por tu apoyo! ¡Pero ponte a jugar bien, por favor! ¡Ya no soy humilde, lo siento! ¡Ve con tu equipo, carnal! ¡Mátame si me ves! ¡Por favor! ¡Ven y mátame si quieres! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! Pensé que iba a hablar en alienígena A ver si así me entienden, ¿no? ¡Eh, Jordan! Gracias por esos 16 meses de suscriptor Saluditos, hermano Muchas gracias Ahí viene el hijo de su madre ¡Y a alguien dígale que no! ¡Dígale que no! Ahorita no quiero comprar amor No, está muy difícil Sacaré las 20 kills ¡Taca a mi hijo, eh! M4 ¡Venga! ¡Oh, aficionados que viven! La intensidad del cut se viene Final de partida Solamente quedan los mejores 10 jugadores del mundo Acaban de morir 2 por zona ¿Lo puedes creer, hermano? A poco con el potencias Estoy malo con la M4, ¿eh? Este es un equipo de 3 jugadores Tenía otro allá arriba, ¿no? ¿Cuánto tiempo me queda? Un minuto Vale, voy por el de cantos ¿Se bajó? Que me mate curándome así Que no lo mantengo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ese era el potencias No, me robaron la kill ¡Hagan algo! Alguien háblele a la policía, por favor ¡No, no, no, no! No, 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 no! No, 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 no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.